Ya es diciembre querido televidente, el día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Salamanca donde venimos a preguntarle a las señoras y a los comerciantes cómo le van con las decoraciones de navidad recordemos que esto es una unión familiar y el decorar la casa siempre ha sido una de las épocas más bonitas de todas y una hermosa tradición preguntemosle a la ciudadanía cuánto le invierte y cómo le ha ido a los comerciantes en esta época decembrina, acompáñeme pues tenemos diferentes precios, por ejemplo en árboles el más pequeño te sale en 3.90 que mide 1.20 el bote de esferas el grande te sale como en 2.80 con 62 piezas tengo de 50 piezas en 230 pesos el bote más chico que es de 150 pesos trae 30 piezas y va variando el precio conforme sea el tamaño del bote de la esfera también vendo esfera individual de 8 pesos, 5 pesos sí se vende pero despacio por lo mismo de que la gente va guardando sus adornos siento que también por eso no ha bajado a veces la venta ¿qué es lo que más consume? ¿qué es lo que más se lleva la gente? arbolito y esfera, sí como que quieren renovar todo pues yo diría que lo que más se ha estado vendiendo ahorita que necesita la gente serían las luces y adornos ¿en general o qué tipo de adornos? más que nada buscan de los que se cuelgan como los que tenemos acá buscan sobre todo en la calidad y el precio que esté barato y como aquí tenemos los precios pues suelen comprar más los que están baratos suelen llevarse más o menos entre unos 3, 4 a veces porque por el precio pues dicen no, pues si conviene entonces hay que llevarnos unos 4 incluso hay quien se ha llevado hasta 10 de lo que está más barato ¿y en esperas, pinos, cómo? pues se le ha bajado el precio a los pinos y pues ahorita sí se han estado vendiendo creo que ayer se llevaron unos 3 más o menos desde que se les bajó el precio y en espera siempre se vende pues han estado un poco regular más bajas que el año pasado pero pues están más o menos ¿qué es lo que más se lleva a las armas de casa para las decoraciones de su casa? pues como podrás ver todo lo que son accesorios como para decorar lo que son las guinaldas lo que son las varitas nochebuenas, ramos lo que es todo el adorno coronas la corona del viento pues por el mes que se viene bueno, la semana se ha ido mucho por ejemplo, todos los accesorios de decoración tenemos de 30 hasta 120 las coronas las tenemos en 110 y lo que son las coronas del viento en 95 dependiendo de qué tan decorado quiera su casa se podría llevar unos 500 pesos hasta unos 2 mil pesos ya 2 mil pesos y se vería muy lujosa claro que sí lo adorno o sea, adorno la casa con lo mismo que tengo del año pasado lo vuelvo a poner otra vez no, no compro solo que alguna luz esté fundida o algo entonces sí compro la luz pero mientras no y ando buscando de lo más barato pues no, cada año no del nacimiento pues lo que es lo verde porque ya tengo todo lo demás nada más la que le llaman la cualchita nada más eso ¿y en promedio más o menos cuánto? pues no tengo idea porque ya ve que suben y suben las cosas o sea, pues como todo lo que no se echa a perder como lo que es de cerámica y todo pues ahí lo tiene querido televidente esta es la opinión de los almantinos que nos dicen que se han visto afectados por la economía por lo tanto prefieren aguardar un poquito de lo que tienen el año pasado y no invertirle tanto a las nuevas decoraciones en cambio los comerciantes nos dan más o menos un precio de cuánto le pueden invertir en nuevas cosas recordemos que hay que apoyar a la economía local también con los adornos las luces, las esferas todo está hermoso para que decore su hogar también nos comentaban los comerciantes que se le han visto difícil esta época para que recuerde venir a comprar sus cositas a los comerciantes locales las esferas, las luces las hermosas nochebuenas todo lo que se viene en esta hermosa época decembrina para decorar los bellos hogares de Guanajuato para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Rubén González informó Victoria Vera